Mira si estoy loco por tu amor que en lugar de oír de ti te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer que en lugar de aborrecerte te deseo Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi y yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tu ser libre Mientras yo soy perezo de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso a lo que llamas amor Perezo abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad que pienso que si obras mal es culpa mía Mira si me has hecho no seré yo que en lugar de hacerte daño te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tu me tratas como quieres Porque yo soy perezo de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso a lo que llamas amor Perezo abrazando tus cadenas Perezo abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Perezo abrazando tus cadenas Perezo abrazando a lo que quieras Perezo abrazando tus cadenas Perezo abrazando a lo que quieras Y hasta que quieras amor Perezo abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Besos de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Regreso abrazando tus cadenas, andando a lo que quieras, hasta que quieras amor. Gracias por ver el video.